¿Cómo están? Que tengan un feliz día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que lo termine este video. Aquí les traigo la siguiente parte de Easy, el portador y el primer yo dragón. Espero que lo disfruten. Bueno, antes de empezar, sobre todo, quiero decirles a todos que este no es mi fanfic, por lo cual no tengo los derechos de alterar nada ni cambiar algo. Y también quiero decirles que, bueno, creo que a los que se salten esta cosa, se harán esta parte del audio y se harán cuenta que regresamos con lo que endo. Yo sé que ayer dije que posiblemente diría dos capítulos, pero no hice demasiados por la suerte. Entonces regresamos con lo que endo para la mayoría que estaba pidiéndolo. Pero bueno, espero que nada. Ahora sí, espero que lo disfruten y nos vemos más tarde con más fanfics. Capítulo 16. Ya después de dos semanas del incidente con Easy y Citriante Shadow, el séquito Gremory aún seguía unido después de todas las dificultades, y aunque aún había cierto recelo por aquellos que no tenían nada que ver con lo que le pasó al chico pelinegro, igualmente perdonaron a los culpables por haberles ocultado un secreto tan oscuro ya que, no pudieron negar que la pelirroja había hecho mucho por ellos y sus otros amigos siempre los habían tratado muy bien, al menos eso era lo que pensaban la mayoría de ellos excepto Koneko, que aún seguía resentida con los cuatro que le habían hecho daño a su amado, Genosol o al club para hacer contratos y a reuniones importantes nada más, pasando más tiempo en el consejo estudiantil. Dai iba caminando hacia la Academia Kuo, adelantándose a los demás que vivían en la casa, para pensar un poco en lo que habían conversado con sus padres la noche anterior, más el día de hoy que era un día donde los padres verían a sus hijos en clases, un día que aprovecharían ellos para acercarse de nuevo a su hijo para ganar su perdón, Dai al imaginar el rostro esperanzado de sus padres, creyendo que podrían tener el posible perdón del que fue su hermano, ese que desde que empezó a tener uso de razón, siempre se encargó de cuidar y proteger tanto a él como a su hermana con todo el cariño que les podría dar, y como le habían pagado ellos. Pues con traición y humillación y todo por causa de la repentina vida acomodada, que tuvieron agregado a la suerte de tener un poder asombroso que les hacía sentir muy superiores a él, algo que lo ponía muy triste pensar en aquellas ilusiones de sus progenitores y más, cuando en su mente aún sonaban las palabras tan duras y contundentes dichas por su ex hermano. Jamás. Nunca les voy a dar el gusto de escuchar mi perdón. Desde el día que me hicieron eso mis ganas de acercarme a ustedes murieron, y por lo tanto dejaron de existir convirtiéndose desde ese día a solo ser una piedra en mis zapatos y nada más. Desde el día que había escuchado esas duras palabras salida de la misma boca de Issei, él había tenido la misma pesadilla todas las noches, donde aparecía su hermano frente a él con las cabezas cercenadas de sus padres, hermana, rías y aqueno para ser agarrado del cabello, despertando súbitamente justo cuando iba a ser decapitado, y no solo había sido el único en soñar eso sino que también había escuchado a las chicas gritar de espanto las noches anteriores. Esas y más habían sido sus preocupaciones que lo habían atormentado durante estos días, que para él habían sido interminables, y mucho más cuando sus padres anunciaron su deseo de acercarse a Issei sabiendo de antemano que sería una total negativa. Todo eso era el tormento solo los acosaba a él y las chicas porque al menos sus padres aún mantenían la ilusión intacta, pero no quería ni imaginarse qué pasaría cuando Issei hiciera añicos sus esperanzas destrozando su ilusión de perdón. Esa era la razón de por qué estaba tan intranquilo y por inverosímil que Seria no culpaba a su hermano por su actuar tan ofensivo con ellos, porque ellos eran los verdaderos culpables de su actuar al haber sido tan miserables con la cuya culpa los iba a perseguir por toda su vida, algo que les rondaba en su mente una y otra vez como un interminable círculo infinito. El ya casi llegaba a la academia cuando se encontró con un chico peliblanco que le habló de forma engreída, por la que ambos entablaron una charla que parecía más una declaración de guerra que conversaciones y enterándose así de que aquel chico era el portador del rival eterno de Drag el dragón blanco al vio en sucesores de un lucha que había comenzado hace siglos, siendo una lucha interminable traspasada a sus portadores, siendo de ellos el turno de seguir con la batalla donde toda conversación acabó al llegar a escena sus compañeros de séquito y de inmediato Shenobia y Kiba pusieron sus espadas en el cuello del peliblanco como una amenaza para defenderlo cosa que él no le tomó la menor importancia. Despidiéndose de Dai y desapareciendo en un destello mágico. El día de visita era un día que era odiado por casi toda la totalidad de los alumnos de la academia Kuo, un día en que los padres visitaban a sus hijos, observando todos sus desempeños en las clases donde incluso los más perezosos y rebotosos trataban de dar la mejor impresión posible a sus orgullosos padres que demostraban a sus hijos su estado de ánimo con víctores entusiasmados, llamándolos con motes cariñosos acompañando aquello con grabaciones realizadas por un cámara de video o de un celular y que tampoco podían faltar las fotografías, transformándose en verdaderos paparazzis haciéndole sentir a sus hijos una sola cosa, lo único que deseo ahora es we me trague la tierra por favor esto acompañado con un gran sonrojo adornando sus caras, por esa razón ese día era llamado también por todo el alumnado como el día de la vergüenza ese era el sentimiento en este mismo momento del salón de la clase 2C quienes ahora mismo estaban siendo paparraseados por sus padres mientras ellos trataban de hacer una figura de arcilla a su elección y que incluso tenían pinturas para colorear su obra, una tarea a la clase. Issei en este momento estaba molesto y fastidiado y no era por este día en especial precisamente. Ya que de por si le daba igual este día al igual que su hermosa zona quienes sabían que sus padres no vendrían al estar ocupados. De igual forma sus otras dos bellezas con Eko y Tsubaki quienes no les importaba este día al no tener padres que las avergonzarían pero lo que al Citri realmente lo tenía en ese estado de irritación eran las miradas hipócritas de los señores Yodou, los empadres de Issei puesto que le daban continuas miradas al mismo tiempo que miraban a Dai, Rumi y Yashi a quienes animaban felices con la misma forma orgullosa en que lo miraban a el cosa que ya lo tenía furioso y asqueado al mismo tiempo y que al menos su momento de paz llegó cuando el maestro dictó aquella actividad y aunque aún no tenía nada en su mente sobre lo que podría hacer trató de poner su mente en blanco cerrando sus ojos para tratar de imaginar lo que haría siendo lo único que inundó sus pensamientos fue la imagen de sus dos princesas y de su gatita blanca por lo que en segundos sintió sus manos moverse dividiendo la arcilla inmediato para enseguida tomar el pincel untándolo una y otra vez en las distintas pinturas en lo que sea que había creado. Al abrir sus ojos vio a tres imitaciones perfectas en Chibi de Sona, Tsubaki y Koneko. El maestro al ver su creación lo felicitó por haber creado tan magnífico trabajo las figuras estaban tan bien hechas que entre sus compañeros se formó una especie de subasta al mejor postor que resultó toda una pérdida de tiempo porque Issei no quiso venderlas por ningún motivo diciendo que eran un obsequio para alguien especial e inmediatamente salió del salón ignorando a los señores Yodou que intentaron hablarle donde primero se dirigió fue al salón de primer año entregándole a Koneko la figura de ella misma quien se tuvo que contener como pudo de no saltar a sus brazos para besarlo apasionadamente lo mismo pasó con Tsubaki al entregarle el hermoso regalo cuando fue al salón de tercer año causando un revuelo entre las chicas al aparecerse súbitamente en los dos salones y ahora mismo buscaba a su hermosa zona para darle su regalo y a quien no encontraba en ningún lado en eso estaba cuando sintió unos gritos a lo lejos que parecían de fingirla alocadas por lo que la curiosidad lo invadió acercándose al gimnasio viendo a un montón de chicos fotografiando a una chica pelí negra vestida de chica mágica haciendo poses muy gustosamente allí entendió por qué no encontraba a su belleza de pelo corto por ningún lado y que minutos después aparecía Sagi poniendo orden y alejando a los mirones para tristeza de ellos al estar el recinto ya despejado quedando solo Sagi e Issei en el lugar y la chica misteriosa al ver al pelí negro corrió hacia el muy alegre apretándolo en su para que enseguida una voz conocida para el trío se escuchara a lo lejos ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? decía Sona que había sido advertida del escándalo en el gimnasio sin embargo ella de inmediato se arrepintió de haberse aparecido por este lugar llevándose una mano a su cara por la frustración de ver a la causante de tal alboroto quien a su vez apenas vio a su hermanita la acoso como ya era su costumbre hacerlo algo que Sona detestaba con toda el alma Issei al ver a su novia a punto de explotar tomó su brazo jalándola hacia el para entregarle su regalo para ver si así ella cambiaba su humor cosa que fue muy efectiva ya que se sintió tan feliz que se abalanzó hacia su novio besándolo apasionadamente dejando a una petrificada Serafaj al presenciar dicha acción de parte de su hermanita aparte de notar su marca de un dragón rojo con negro en su muslo derecho muchas gracias Issei Kun en nuestra casa te lo recompensaré como es debido decía ella de forma coqueta y tierna lo malo que ella no se dio cuenta que todo eso lo dijo en voz alta avergonzándose mucho por esto marchándose de allí con su hermoso regalo en sus manos aparte de aprovechar que su hermana no tenía reacción alguna dejando a un Issei con cara de bobo y a un Sagi sonrojado entendiendo a que se refería su ama pero que después sería secuestrado por Momo y Ruruko llevándoselo a quien sabe dónde Issei con su objetivo ya cumplido camino hacia la salida que para su mala suerte se encontraría de paso con quienes menos quería toparse en estos momentos señores y Odo igual al fin te encontramos hijo mío te estuvimos buscando por todo el lugar para que fuéramos a cenar todos juntos ¿qué nos dices hijo? decían ellos con mucha amabilidad Issei igual guárdense su invitación para alguien más ya que a mí no me interesa decía él alzando la voz con claro signo que estaba fastidiado Dai Rumi igual solo queremos que nos escuches nada más Issei decían ellos suplicantes señores y Odo igual es cierto hijo solo queremos hablar contigo y después allí veremos qué sucede con el tiempo por favor mi querido hijo acepta Issei igual jamás además yo no hablo con personas que están muertas para mí continúo él con el mismo tono enfadado donde al terminar de decir eso se dio la vuelta y alejo de allí sin decir ni una palabra más donde a tan solo 5 más más allá él desapareció en un círculo mágico sin que nadie se diera cuenta ya pasaron varias horas y la academia se encontraba desierta excepto por cierta chica mágica que se había quedado rezagada allí en el gimnasio la maú recién se había despertado de su parálisis temporal causada por la impresión de ver como su hermana menor ya no era tan inocente como ella creía donde lo primero que hizo al despabilarse fue descargar toda su frustración en un chico en particular me robaste a mi sotan, Issei-kun mientras tanto el chico en cuestión ya estaba en su hogar disfrutando de una continuará capítulo 17 un nuevo día iniciaba en la academia Kuo e Issei Sona y Tsubaki habían llegado temprano y ahora esperaban a los demás miembros del consejo estudiantil los tres estaban de muy buen humor y no es para menos especialmente por la recompensa al cabo de unos minutos fueron llegando poco a poco siendo los últimos en llegar unas sonrojadas Momo y Ruruko más un Sagi que venía atrás de ellas con una cara de bobo por la gran sonrisa que tenía Issei entendió de inmediato el comportamiento de los tres chicos al igual que Sona y Tsubaki que solo sonreían disimuladamente Issei se acercó con una sonrisa burlesca hacia Sagi que sintió un escalofrío al ver al peli negro cerca de él al ya estar a una buena distancia este le dio un tremendo palmetazo en la espalda tan fuerte que casi lo tumbó al suelo para luego de esa acción decir en voz alta felicidades por tu hombría amigo mío dejando al pobre rubio como tomate maduro al igual que las dos chicas involucradas las chicas restantes abrieron enormemente los ojos siendo tomó el caballero del séquito citri la que se atrevió a preguntar lo obvio ¿Acaso ustedes ya lo hicieron? Los tres enamorados al ya estar acorralados no podían negar nada y sin decir nada asintieron con la cabeza afirmando la respuesta del caballero para que enseguida las... Momo tenía su marca en su cadera derecha y Ruruko tenía su marca en su cadera izquierda al ver esto todos los felicitaron con un aplauso y uno que otro comentario pícaro que hacía sonrojar aún más a los tres amantes ya viendo que ya era bastante tiempo de relajo Sona entró en su fase de presidenta de hierro y rey del séquito citri para dar un importante anuncio que era lo que debía de haber hecho desde el momento que estuvieron todos en la oficina del consejo estudiantil Sona igual chicos yo quería que estuvieran todos aquí presentes para informarles de un comunicado que me hizo llegar ayer el Mao Lucifer Issei igual si lo supiste ayer porque no me lo dijiste anoche mismo en nuestra casa Sona Chan Sona igual es que se me olvido decírtelo y más aún con lo que hicimos a continuación Issei Kun dijo ella con un pequeño sonrojo el mismo que tuvieron los demás e Issei que mejor se quedó callado para que su amante continuara hablando Sona igual continuando con el tema el Mao Lucifer me anunció que hoy se reunirán los líderes de las tres facciones a firmar un acta de paz un hecho nunca antes visto por lo tanto esta reunión es muy importante para todos y debe salir impecable otro punto a tocar en esa reunión será el incidente del Cadreco Cabiel por lo que van a tener que estar presentes todos los involucrados en el asunto es decir nosotros y el séquito Gremori además de presentar un informe escrito detallado de parte mía y de Rías el cual entregaremos esta misma noche un chico pelinegro se puso un poco pensativo con la información entregada por su princesa seguido de una pequeña sonrisa Issei igual así que por fin Michael y Azacel harán sus sueños realidad hablo él en voz alta Sagi igual y esos quienes son Issei pregunto él al escuchar lo que dijo el pelinegro quien se dio cuenta que no solo lo pensó sino que lo dijo pudiendo que todos escucharan así que no le quedó otra que contarles sobre ellos Issei igual pues Michael es el arcángel más fuerte y cercano a Dios que está muerto por lo tanto él es el actual líder del cielo y Azacel es el actual líder de los ángeles caídos Sagi igual por lo que dijiste me parece que los conoces muy bien ¿verdad? Issei igual así es los conocí por casualidad cuando estaba en mi viaje de entrenamiento por ejemplo igual Michael es un tipo tranquilo agradable y pacifista y Azacel es un tipo agradable y un vago sin igual que no le interesan para nada las guerras todos quedaron sorprendidos por su compañero al conocer a personas tan importantes excepto sus amadas que ya sabían todo aunque eso no quiere decir que no se hayan quedado impresionadas la primera vez que él les contó todos los detalles de su viaje personalmente son igual esa es toda la información que quería darles sobre esta reunión ahora pueden regresar a sus deberes diarios y todos nos veremos aquí mismo a las 6.50 pm a tan solo 10 minutos del inicio de dicha reunión y si se preguntan por qué tan justo de tiempo es porque la reunión se hará aquí mismo en la academia por eso vayan y regresen a la hora que les dije para irnos todos juntos hacia allá 7 pm en la academia ya todos los invitados habían llegado a tiempo entre ellos estaban el mahou lucifer michael el líder del cielo acompañado por su asirina azacel el líder de los ángeles caídos acompañado por bali la mahou serafall y los séquitos gremori y sitri todo iba transcurriendo bien donde rías y zona habían dado una copia de su informe a cada uno de los líderes y mahou presentes con todos los detalles del incidente de coca biel e isei cuando llegó fue reconocido de inmediato por los líderes del cielo y de los caídos a quienes saludo amistosamente que hasta un abrazo le dieron sorprendiendo a los presentes de lo bien que se llevaba el chico con ellos que también fue el encargado de explicar su batalla unilateral que tuvo con el cadre renegado donde fue el vendedor terminando por su propia mano el conflicto la disculpa de azacel por el actuar de su subordinado pero a la vez dejando en claro de inmediato que él no tuvo nada que ver con lo que había hecho el cadre aclarado todo el asunto con el cadre coca biel dispusieron toda su atención al asunto principal por el que se habían reunido todos ellos el cual era un posible tratado de paz empezando por pedirle la opinión sobre esto a los dos dragones celestiales presentes y a isei que era un conocido de los líderes y tenían confianza en él quienes respondieron de da igual yo quiero la paz entre todos valí igual a mí me da igual mientras tenga oponentes fuertes con quien luchar me da lo mismo isei igual prefiero la paz que la guerra al ya estar de acuerdo con la opinión de ellos tres estaban a punto de firmar el acuerdo de paz cuando de repente quedaron todos paralizados exceptuando los más fuertes quienes eran los dos líderes los dos maous valí por ser el portador del dragón emperador blanco isei al ser casi un dios dragón cosa que los demás no tenían idea son a itsubaki por poseer la marca de isei que las protege dai por ser el portador del dragón emperador rojo y rías que en ese momento estaba agarrada del brazo de dai todos ellos estaban confundidos por este extraño suceso tratando de adivinar que había pasado cuando de pronto se escuchó un grito de la pelirroja rías igual gasper este es el poder que tiene mi alfil debe haberle ocurrido algo malo sircex igual donde se encontraba él en este momento rías rías igual bueno él se encontraba en el club en este momento siendo cuidado por coneco respondiendo la pregunta del mau isei al escuchar eso frunció el ceño con molestia y desapareció en un destello mágico sin que nadie se enterara excepto sus amadas a quienes les aviso antes de irse rías igual y ahora como salimos de esto hermano decía ella alterada al ver por la ventana a cientos de magos que estaban rodeando toda la academia son a igual cálmate rías mi novio se hará cargo de esto dijo ella con tranquilidad se la falla al escuchar la palabra novio salir de la boca de su querida hermanita le dio un tic en el ojo poniendo cara molesta pero lo dejaría pasar por esta vez por no ser el momento para hacer berrinches rías igual pero como ki ella no alcanzó a refutar nada cuando todos los demás recuperaron su movilidad preguntándose que era lo que estaba pasando segundos más tarde isei apareció en medio de la sala con coneco cargada estilo princesa recostada y a gasper en sus hombros como si fuera un niño pequeño a zazel igual que fue lo que sucedió a isei isei igual unos magos habían sellado al chico medio vampiro con un complejo sello que le hacía soltar su poder de una forma descontrolada donde por suerte lo pude liberar del sello y los traje aquí contestó el de forma tranquila haz a zazel igual y que paso con los magos acaso huiste de ellos pregunto el de manera curiosa isei igual los elimine no deje ni un pedazo de ellos dijo el con una mirada psicópata que sacó un escalofrío a todos los presentes de esa sala excepto a sus chicas los muy bastardos se atrevieron a dañar a mi bella gatita continuó el poniendo su mirada en un diminuto rasguño que tenía con eco en su pierna algo que hizo tragar saliva a todos al ver lo sádico que era el chico cuando lastimaban a sus parejas de pronto se escucha una voz de mujer que salió de un círculo mágico algo que los hizo salir de su ensoñación esta mujer era una chica castaña con anteojos muy hermosa y voluptuosa vestida con un traje muy ajustado esta chica llamada kataria leviathan proclamaba ser una descendiente de los antiguos maous diciendo que el sistema actual estaba equivocado y los falsos maous como le decía ella a los actuales maous debían ser asesinados debido a lo dicho por la chica azazel empezó a burlarse de ella incitándola a pelear con él cosa que funcionó muy bien iniciando una pelea entre los dos valía aprovechando eso sacó su armadura y salió afuera a acabar con todos los magos mientras tanto en la disputa gracias a un regalo de opis que utilizó ella incrementando sus poderes al doble la batalla se inclinó un poco hacia la morena tanto que a azazel no le quedó otra que utilizar un sacrejearda artificial con la que estaba trabajando tomando otra vez la ventaja sobre ella lo que hizo desesperar a la chica que activó un hechizo mágico muy poderoso de autodestrucción que no llegó a utilizar al ser cercenada sus manos cortesía de azazel a quien luego eliminaría rápidamente con una lanza de luz claro que él no salió muy impune que digamos al perder un brazo durante la batalla cosa que no le importaba para nada lo malo es que él no se esperó a que valí lo traicionara al darle un fuerte golpe por la espalda que lo hizo estrellarse violentamente en el suelo al tener a azazel fuera de combate valí reveló ser un descendiente del lucifer original retando así a daia continuar con el duelo que tenían pendientes ambos dragones continuará capítulo 18 luego de una gran pelea azazel logró derrotar a una descendiente de los antiguos maous llamada kataria leviathan luego de un momento de descuido o más bien porque él nunca se esperó tal cosa el líder de los caídos fue golpeado brutalmente por valí que resultó ser un traidor al estar unido a una organización terrorista siendo mandado velozmente hacia abajo causando una gran explosión al impactar el suelo estando azazel fuera de combate valí reveló haberse unido a ellos simplemente porque este lado era más entretenido además de ser un descendiente del verdadero lucifer llamado valí lucifer hijo de un demonio puro y una humana siendo un híbrido que le permitió ser el portador de un sacregear tipo longinus la divine dividing division divina del dragón emperador blanco llamado albion al terminar su declaración se acercó un poco para lanzar un desafío al sekir yute y el dragón gales da y que lo miró por un instante como si lo estuviera analizando sacó su guantelete rojo animado por draig a que aceptara el desafío por lo que el de inmediato asintió diciéndole al dragón que no lo decepcionaría y en un acto atrevido se acercó a la pelirroja le tomó sus hombros y le dio un beso en los labios excusándose solo con una frase es para la buena suerte para enseguida elevarse a la altura de su rival y comenzar una lucha que ya lleva miles de años rías quedó completamente sorprendida y sonrojada por aquel acto que hizo el chico que le ha estado haciendo latir su corazón rápidamente y que ahora le acababa de robar su primer beso el combate de los dos portadores de dragones celestiales se convirtió en una pelea sin cuartel que recibían daño de un lado a otro con golpes que eran repartidos entre ambos volviéndose una lucha muy pareja que cualquiera de los dos podría ser el vendedor balique se vio confundido y conforme a la vez al creer desde el principio que el chico solo era un debilucho y que no iba a darle una lucha ni para cansarse al desilusionarse de él al verlo patéticamente derrotado por alguien como coca viello que no sabía era que el chico se había estado entrenando como loco en secreto principalmente al ver que frente a su hermano mayor no era más que escoria ante sus ojos y con la ayuda de su amada rías haciéndolos más cercanos a un solo que ahora se daba cuenta que sin duda lo había subestimado y el que se creía alguien invencible al ser poseedor de un dragón celestial tan poderoso que combinado con su poder demoníaco lo hacía sentir el mejor al fin pudo encontrar un rival que le podía dar un buen combate algo que deseo y busco por mucho tiempo y que sin duda lo estaba divirtiendo mucho como nunca lo había hecho sin embargo, pese a todo ya no podía seguir alargando esto por muy divertido que fuera el plan aún debía continuar y más adelante de todos modos tendría una nueva oportunidad aprovechando un descuido de Dai valía provecho para lanzarse a toda velocidad hacia el chico mandándolo hacia el suelo haciéndolo estrellar violentamente dejándolo malherido de la misma forma en como se deshizo a Zazel dándose por conforme diviso a Issei que estaba observando el combate tranquilamente y sin previo aviso le lanzó una bola de energía hacia su dirección en forma de provocación Serapha, Sona, Tsubaki y Koneko veían impactadas como una gran masa de energía venía hacia ellas sin que pudieran hacer nada al respecto por lo que de inmediato Issei se puso adelante de ellas creando una gran barrera de protección que envolvió todo el sitio donde se encontraban todos causando una gran explosión envolviendo todo en una nube de humo Bali al ver la tremenda explosión causada por el esposo una enorme sonrisa apareciendo detrás de él una grieta dimensional hecha por el compañero de Bali que venía en su busca en el momento en el que iban a entrar a la grieta para irse Bali que venía detrás de su aliado recibiría una tremenda patada en la mandíbula cortesía de Issei que lo directo hacia dentro de la grieta chocando violentamente con su compañero que estaba descuidado al no imaginar tal acción enseguida después de esa acción del peli negro este se adentraría en la grieta dimensional que se cerró inmediatamente al mismo tiempo que él entró desapareciendo junto a los dos chicos del lugar dejando a todos los que observaron aquella escena completamente anonarados y a las parejas del chico muy preocupadas por el amor de su vida al salir de la grieta dimensional ellos habían aparecido en un lugar de inglaterra más específicamente dentro de los territorios de la familia pendraron Issei y todo el equipo Bali que estaba conformado por cuatro integrantes hasta el momento esperando a un quinto miembro que por un problema que tenía aún no podía unirse ellos eran Valid Lucifer el fundador y líder del grupo Arthur Pendragon un tipo alto de cabello rubio con un semblante serio y un experto espadachín Lefai Pendragon una chica rubia muy alegre y amable siendo una de las magas más talentosas a pesar de su corta edad que se unió al grupo para seguir a su hermano Arthur y para conocer al dios dragón gran rojo de quien está muy interesada convirtiéndose en una fangirl ambos hermanos Pendragon son descendientes del rey Arturo y la famosa hechicera Morgan Lefai y por último Bicou el descendiente del primer rey mono San Wukon todos ellos estaban frente a Issei con un Bali que se sobaba continuamente la mandíbula el cual le reclamó de forma inmediata al chico frente a él Bali igual ese golpe me dolió y hirió Enseguida la gema del brazo del peli blanco brilló saliendo la voz del dragón Albion igual callate estúpido Dándole una fuerte descarga eléctrica a su portador producto de la supresión del dragón Nunca le hables así a mi señor Muéstrale tus respetos Gritaba el dragón enojado con la peli plata Por lo que de nuevo el dragón dirigiría su palabra pero esta vez dirigidas a Issei Me disculpo por la falta de respeto hacia usted por parte de mi compañero mi señor Issei igual no hay problema Albion Tranquilo no me molesta Albion igual es usted muy amable Ahora tú Dijo el dirigiéndose a Bali Disculpate como es debido ante mi señor Bali igual lo siento Issei sama Obedeció el inclinándose ante el peli negro Issei igual no te preocupes De todos modos Esa patada que te di fue con toda la fuerza en la que pude disminuir mi poder para no causarte mucho daño Biko igual a Si a eso le llama usted golpear despacio No quiero ni imaginar si usted golpeara con todo su poder Issei sama Y eso que hasta yo pude sentirlo con tan solo ser empujado Issei igual pero no me vas a negar Que toda esa actuación fue digna de un Oscar O no Biko igual tiene razón Y más Bali que quedó viendo estrellas con su gran actuación Issei sama Biko igual maldito mono Decía el con el ceño fruncido Issei igual por cierto Bali Que te parecido la pelea con el imbécil de mi ex hermanito Bali igual debo reconocer que el chico tiene potencial y me divertí mucho jugando con él Y estoy más que seguro que se volverá mucho más fuerte aún Por lo que yo no pienso quedarme atrás y voy a seguir entrenando muy duro Issei igual y así será Bali Porque yo te voy a ayudar para que nadie pueda derrotarte Bali igual si se lo agradezco Issei sama Arthur igual por cierto Como vamos a proceder de ahora en adelante Issei sama Issei igual vamos a seguir el mismo plan que habíamos trazado antes Lo recuerdan bien Pregunto él en voz alta Le fallo igual yo lo sé Issei sama Decía ella muy alegre levantando su mano como si fuera una niña pequeña Lo primero que tenemos que hacer es infiltrarnos a la Chaos Brigade como espías Averiguando todo lo que ellos planean Y después de eso tratar de contactarnos con la dragona del infinito Que está detrás de todo esto llamada Opis Ouroboros Y ganar su confianza para así concertar una cita con usted Issei sama Issei igual excelente Bien hecho Lefaisan Al poder encontrarme con Opis yo mismo me encargaré de llevarte donde gran rojo Lefai igual muchas gracias mi señor Sería como un sueño para mí Decía ella toda emocionada como fangirle enamorada Issei igual sigan con el plan chicos Decía él fuertemente haciendo asentir a sus subordinados Ay Bali Cuando llegue el momento adecuado te entregaré a ricevim en bandeja de plata Para que hagas lo que se te plazca con ese bastardo Bali igual aceptaré ese obsequio con mucho gusto Issei sama Issei igual ya es hora de irme Chicos ahora es tiempo de seguir con esta obra de teatro que nosotros mismos iniciamos Cuídense Esas fueron las últimas palabras que él le dirigió a sus amigos antes de desaparecer en un destello mágico En la academia cuo a dos horas de la desaparición de Issei estoy muy preocupada por él Decía una angustiada Sona siendo el mismo malestar que tenían otras tres hermosas chicas Que miraban para afuera a cada momento por si aparecía otra vez esa grieta dimensional con el chico Del cual estaban emocionalmente relacionadas Serafaj estaba secretamente enamorada de Issei y cuando estaba junto a él solo Actuaba acosando a Sona para ocultar sus verdaderos sentimientos Por lo que si quería estar con él tenía que hablar primero con su hermanita Para ver si ella lo podía compartir con ella De un momento a otro Issei apareció en medio de todos a través de un círculo mágico Completamente ileso para alegría de las chicas que estaban enamoradas de él Y quienes se abalanzaron hacia el chico pelinegro Envolviéndolo por completo entre todas en un apretado y cariñoso abrazo entre las cuatro Después de tan cálida bienvenida de parte de sus tres futuras esposas Más otra futura candidata el chico Procedió a contarles lo que supuestamente pasó después de entrar en la grieta dimensional Respondiendo una pregunta que hizo el mismo Mao Zedges Lucifer Explicando que gracias al compañero de Bali que no sabía quién era el logro escapar Y aunque el mismo trato de perseguirlos no los hallos por ningún lado Por lo que al no ver resultados positivos regreso aquí nuevamente Al parecer todos quedaron conformes con su explicación Aunque un poco molestos por la traición de la peli plata Una vez aclarado todo el asunto los tres líderes Azazel Fue curado antes de que Issei hiciera su aparición Procedieron a firmar el gran ansiado tratado de paz Un hecho histórico nunca antes visto en la historia de las tres facciones Seguido de eso entre todos ayudaron a restaurar la academia Para después irse cada quien a sus lugares de descanso Zona partido enseguida por razones obvias Siéndose la falla la última en abandonar el lugar Por haberse quedado haciendo un berrinche Por no poder despedirse de su querida hermanita menor Continuará Chicos aquí se acaba el capítulo Espero que lo hayan disfrutado Seguen atestendido Cualquier opinión sobre este fanfi Aquí en la caja de comentarios Pueden opinar Cualquier cosa No sé Ahí está la caja de comentarios Pueden pasar preguntas No sé Ustedes Apoyen el canal con su like Suscripción Y compartan el vídeo Para así hacer crecer Esta comunidad que estamos Poco a poco creciendo Lenta pero progresivamente Bueno Nos vemos Chau